... Legueros de mi tierra. Anteriormente a llamarnos Legueros de mi tierra nos llamamos Taller Municipal de Barrio Monte Grande. A través de la comisión vecinal en ese tiempo del Barrio Monte Grande, iniciamos las clases como una aventura, digamos, ¿no? Y por suerte siempre sumando niños. Los primeros pasos que hicimos siempre fueron con mis sobrinos. Bueno, y a través del tiempo fuimos creciendo, se fueron acercando niños del barrio y después se fueron acercando niños de otros barrios. Y bueno, ha llegado el día de la fecha que hoy tenemos niños prácticamente de todos los barrios, ¿no? Y eso es lo lindo y lo positivo de esto, del proyecto que hace 8 años atrás era impensado, ¿no? ¿Cómo fue el momento en que decidieron trasladarse aquí a la Cruz Roja y cuáles fueron un poco los motivos? Este año, casualmente, a partir de este año estuvimos la iniciativa y nos ofrecieron el local aquí de la Cruz Roja. Ni lo dudamos. Siempre estábamos practicando en algunos alumnos de comisiones vecinales. Y bueno, este año se nos dio la oportunidad de estar aquí. Estamos felices, estamos chachos. Los chicos les queda prácticamente a mano a todos, a todos los papis, las mamis que los puedan traer. Y casualmente hoy tenemos 17 niños, más 4 o 5 que son del prelegüero, que están dando vuelta, que vienen, queriendo sumarse a esta iniciativa, es lo que es el aprendizaje del bombo. ¿Cómo es una clase? Recién veíamos una demostración de los chicos. Bueno, ellos vienen, se encuentran. ¿Y cómo arrancan a aprender esto del arte del bombo? A partir de las 18 horas empezamos con el prelegüero, con los niños noévitos, que recién están comenzando esta forma de querer aprender a tocar el bombo, a partir de las 18 hasta 19, 15 más o menos. Y después vienen los legüeros, legüeros que ya ustedes tuvieron la oportunidad de ver recién, al grupo más chiquito. Ensayo, ensayo y tratar de siempre ir mejorando en distintas figuras, siempre creciendo, ¿no? Y siempre los legüeros ayudándolos, a los pequeños que vienen en el prelegüero, siempre tratamos de que ellos se sientan cómodos, que a través de los niños. Principalmente tengo una niña que es la que más trabaja con el tema de los niños, que es Sol, que es la que me ayuda siempre con el tema de los más noévitos, porque tiene la paciencia que hay que tener en esto, ¿no? Así que, bien. ¿Desde qué edad pueden acercarse los chicos al taller? Tenemos un límite de tres años y medio, tres años, para ver qué le pasa al niño cuando ingresa, porque se puede llegar a venir y en un momento ver la cantidad de bombos y el sonar de bombos y un montón de cosas que puede ser que no venga nunca más o que tenga miedo. Entonces, nosotros trabajamos en la parte de integración del niño al comienzo y tratamos de ver una clase, dos clases, tres, y ver las clases que sean necesarias para que el niño se sienta cómodo. Y después viene la otra parte, que es la parte artística, que lo preparamos para eso, ¿no? Pero primero la parte de integración, que es lo fundamental del niño en toda etapa, ¿no? Sea de tres años, cinco, todo niño que empieza, tratamos primero la parte de integración. En estos ocho años, profe, han pasado por varios escenarios, por muchos escenarios y imagino que estarán algunas experiencias significativas en el corazón de usted y de los chicos. Sin duda, sin duda. Nos marcó mucho, principalmente a mí como profe, me marcó mucho el año pasado la fiesta nacional de la cueca y el Damasco, en Mendoza. Tener la oportunidad de que mis niños me representen arriba de un escenario, representen a Río Tercero, representen a nuestra provincia, representen a cada papá, a cada mamá, a cada familiar que tenemos, a mí me llenó totalmente de orgullo. Fue una noche increíble, que bueno, después de actuar, la tensión que teníamos, tocar frente a 12.000 personas un escenario inmenso, y tocar al medio de dos artistas de renombres, como son Leandro Lobato y Marcela Morelo, y que a nosotros nos tocara esos 20 minutos en un escenario de esa... que era tan inmenso, que nosotros lo veíamos, que por ahí era imposible, y bueno, y ver que los niños estuvieron a la altura, ese fue el escenario que a mí me marcó un antes y un después, siempre lo digo, ¿no? ¡Gracias!